TORITO MIX ¿Y cómo se zapatea? ¿Cómo se zapatea? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 Y puras lagunillas del rayón, Puebla Y con esto, saludamos a toda la República Mexicana A la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois Y no se confundan ¿Y cómo se brinca? ¿Y cómo suena su sax Alex? ¡Venga! Y tráigase las chelas Nos vamos para los toros y después para el baile ¡Zapatea, zapatea! Y desde la ciudad de Minnesota ¡Para el mundo! ¡Échale eterno! ¡Échale eterno, musical! ¡Échale eterno, musical! ¡Fue, guapá! ¡Fue, guapá! ¡Fue, guapá! ¡Fue, guapá! ¡Fue, guapá! ¡Fue, guapá! Y hasta parece que andamos en la polvadera de allá del rancho Y suele suele Y no se agüite Pura raza eterna Y que suene el tambor Se acabó